Amigos bienvenidos a su programa pesca de collection mate Vengo llegando al embalse pero Este año por acá nos ha vivido muy, muy, pero muy poco Es una lastima ver nuestras presas así con este nivel de agua Todavía nos queda un mes más o menos de lluvia Esperemos que se recupere pues bastante ya que esta presa Está al 25, 28% Es una presa no tan grande Pero si acumula bastante, bastante agua Quise hacerles esta entrada Porque tal vez usted en estos momentos Puede estar atravesando la misma situación ¿Cómo se comportan las lobinas en esta situación de pesca? Tenemos muy, pero muy pocos puntos de pesca Vamos a tratar de buscar las lobinas que estén concentradas en esa zona Bajo estas circunstancias adversas Que lástima, perdón, que tristeza ver nuestros embalses con poca agua Pero bueno, esperemos en Dios que nos mande agua Y sea abundante Vamos a proceder a botar la embarcación Recuerde, es recomendable siempre traer Buenas llantas, buenos remolques, todo al 100% Porque cuando lleguemos a esta situación Voy a hacerle por aquí una toma Para que vean El nivel del agua es allá arriba Hasta allá, hasta arriba de los huisaches Es al 100% Fíjense Como estamos ahorita el nivel que está bajo la presa Es una pena Pero también es una realidad Hay que cuidar el agua Y hay que cuidar la lobinas razas El agua está un poco clara Recuerden que en esta zona del país donde pescamos Los colores de agua son bastante turbios Espero poder encontrar las lobinas Y poderles grabar unas grandes lobinotas Creo que el plástico debe estar funcionando En el arreglo Sinaloa Van a estar pegadas a las pocas estructuras que tiene este embalse No tiene ningún palo Habrá uno o dos troncos que quedan adentro del agua Vamos a pescar sobre Casi puro pedregal Como se ve aquí los dos Vamos a empezar a editar el programa Razas, estás en el centro, güey Vamos a empezar pescando Con este señuelo de la marca Grande Bass Que para mí En lo personal me ha dado buenas, buenas capturas Es el color Chartreus Lo manejamos en varios colores Manejamos este y manejamos la Baby Vamos a A tirarle al único Palito que hay en esta presa Ya que en el vaso se vino Un vientazo como tipo de cierto Cacacho Muy caliente Esperemos que La lobinas Desagrade este señuelo Es un señuelo Que tiene mucho cuerpo Es buenísimo Yo lo he usado en bastantes presas Y bueno Como les comenté al inicio del programa Es una presa en la cual no tiene nada de palos Entonces vemos aquí Este corralito que quedó Un palito y Vamos a A buscarla Siempre que haya un palito en el agua Así como en el desierto Terquele ahí Razapruéberle Haga unos tiros Regularmente siempre Da lobinas A que se debe No se Pero siempre da lobinas Como cambian las presas Razapruéberle El agua es allá arriba En los guisaches Como les decía Todo lo que varían las presas Es buen momento Para que usted marque ahí Con su GPS O su mapa O como usted se ubique Puntos de pesca Porque Cuando la presa se llene Ahí van a estar las lobinas Razapruéberle El alambre Aquí donde estoy Si no quieren Y da las grandes bajas Este señuelo Me ha dado Grandes Grandes Capturas Lo manejamos En Trophy Counter Watermelon Red Watermelon Seed Chartreus Puros colores Efectivos Y letales Para la pesca Lobina Decidí poner El chartreus Porque el agua Está semi-turbia Y es un color Que funciona muy bien Bajo estas características De agua Estoy muy adentro Sobre los 15 pies Que es donde creo Que pueden estar las bobinas Está muy caliente El día de hoy Tenemos sobre los 36 grados Ahorita Muy muy caliente Voy a pasarle otro señuelo Antes de De irnos a A los pocos puntos Que tenga este embalse Un embalse Enclavado acá En el bello estado De Zacateca Un saludo Para toda la raza Que nos sigue En todo México Y para la raza Que le gusta Este bello deporte Cambie Voy a poner Una criatura De Netbuy Que ya lo trae aquí armado Unico palito En este brazo Y en esta presa Este señor Tiene más acción Debería tener una lobina En la tarde Vamos a venir Y la vamos a sacar Ahorita Se localizan rápido Los pescados No hay Vamos a jugar No le cambien Si está en corte Deberia Nos vemos ¿Qué? La torre No le cambien Voy a arreglar aquí una barra que traigo ya que llegué a un punto y estamos tirando con grande bass, voy a arreglar una chiquita porque parece que está jalando el grande bass, vamos a armar aquí un arreglo de volado, una arreglo florida para que salga más rápido. Vamos a poner un bober stop para comenzar, ya toda la raza ya lo he visto, pero vamos haciéndolo aquí en el campo, que es el arreglo, mucho viento raza, mucho viento, el clima está agradable y nos falta agua raza, ya pasamos el bober stop, están disponibles ahí nuestro muro, voy por un plomo y una chiquita. Bueno voy a poner un arreglo Sinaloa, rapidito, iba a poner florida pero mejor Sinaloa porque voy a buscar las más profundas. Ya la raza por ahí lo he visto, muchos, muchos problemas. vamos a poner la bombada, con una capa de cristal, aquí se ve, con una barra encontrada. solo trabajamos con cromos de calidad, si no lo hemos robado, las cuentas son grandes de cristal. Vamos a poner el suelo bike up, de collection bike, voy a armar con el uo paloma a toda la raza aquí. no se hace, o sabe, no lo ha visto, simplemente así. Va a ser la línea doble, y ya quedo, regreso, y ahí como quedo en la cámara. dejarlo las dos, para que cierren, aquí se me roto, pero bueno, así quedo más o menos. La saliva nomás es para que el nudo recorra, y quede donde debe ir. Voy a poner una, una Baby Royal Snake chiquita, la marca grande base, 373, las tenemos disponibles en varios colores, entonces estamos tirando con el grande, que mostré, por cierto ya me la caparon, me voy a dar las dos medidas, a ver cual está más activa, y ya de ahí me vuelvo viendo, a ver que señuelo, señuelo que no puedo ganar para que pesca. de grande base manejamos dos modelos o tres, pero la rara es ahí, que ya está en el caso. esta es, miren, para que todos lo vean, ahí quedo, ahí quedo. Bueno vamos a irnos a, a buscar a Laguna, no al cambio, Rosa. ¡G gemeinsame un aumento! ¡G mão de UP! ¡Gcussame un aumento! ¡Lstras adjustments! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero un pucharon y ven! ¡Jajaja! ¡Uh! Este lo malo vas a ver aquí, raza ¡Jajaja! Ahí está la Grande Bass ¡Jajaja! 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 Grabes en la marca Grande Bass Grabes en ahí Preciosas Clovinones, raza Le cambié el color Puse Chartruz, le tiraron dos Puse Trophy Hunter Ahí le dio Vamos a regresarla aquí a donde estaba, raza Quiero seguir pescando ¿Cuánto le calculan? Dos y medio Cinco libras ¡Jajaja! 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 Podemos localizar Grande Robina, raza Vean mamacita ¡Qué buen señor! Grande Barras, ¿no? Su nombre lo dice Big Grande Barras Jose Water Melon Red Es el que traigo Bueno, ¿qué les puedo decir? En Arrelo, Florida Traigo una chiquita en En Arrelo, Sinaloa Una caña especial para Plásticos Se la recomiendo al 100 Marca All Star Chequenle raza Los productos que le mandamos Son los que usamos para pescar Real Dinamacer 12 Valeros Linea Key Skin Bueno, combo perfecto ¡Qué chulada! Que chulada Vamos a mostrarle aquí toda la raza Para que vean el arreglo Replicas hay muchas razas Grande va, solo hay una Esta disponible Hay unos muros En el cais Como el punto raza Aquí, sobre esta zona 15 pies Están esas grandes lobinotas Muy bien Errancados los plásticos Bueno Mucha raza por ahí Pregunta ¿Cuánto dura una lombriz de plástico raza? Pues a veces Nomás dura lo que cae al agua O sea Un plástico efectivo Es decir que La lobina Ataca y se lleva No se vaya con la pinta De que le van a durar X salidas A pescar los plásticos Una jornada de pesca activa Como la que Estamos traveseando ahora Te acabas bolsas y bolsas de señores Por eso Utilizamos O traemos siempre Varias bolsas de pesca Un tipo de pesca Si usted no lo sabía Tómalo en cuenta Se dan una jornada de pesca En un torneo o algo Se le acaba el señor Se le acaba el señor El plástico Ya valió Todo el trabajo que ha realizado Todo el trabajo que ha realizado Todos esos puntos son Ideal para capturar Este tipo de lobinas En la caja 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 Perforando Tirando Cualquier huequito Que quede adentro Del agua nuevo Ahí se lo Le estoy poniendo De nuevo De nuevo Decidí pescar con Grande Bass Ahí voy a estar Probando Disipado Otro genuelo Si no vamos a continuar Con Red Snake De la marca Grande Bass La tenemos disponible Por ahí Dos medidas Que es la chiquita La de 373 La baby Y tenemos La grande La de 4.5 pulgadas Un señuelo Que se lo recomiendo Ampliamente No están tan activas Al plástico No están tan activas Pensé que iba a haber Más actividad Lo que sí es calidad Rata ¿Qué les parece Esas bobinotas? La dejo que agarre profundidad La dejo que agarre profundidad Ahí le doy dos o tres Pompeadas No más Si no siento nada Vamos a cambiarnos de zona Vamos a ubicar esa red Estás en Collection Base No te muevas de ahí No te muevas de ahí No es difícil Es complicado de amar Rasa Cua pequeña Voy a tirarla aquí al vivero Ahorita la tiro Porque Me quito una red entonces Para que no se estrelle Ahora cambié de lombriz Puse un perrito De la marca de Collection Bait Cuatro pulgadas Fue a tener melancis también en En Florida Vamos a ponerle ajo Cambié Ahí al puro palito Aquí entre la red y las piedras Ganché dos Dobinas chiquitillas Puse el grande vas y parece que ya no Ya no No jalaron Y bueno, probé El perrito Que ya me dio El cambio No grande Un día de pesca Con madre Lástima que las pescas no han agarrado agua En esta zona Espero que ya en estos días se recuperen Y bueno Deberíamos de tener mucha actividad Actividad de lovina Están tirando con puro Lóvida Cuarto Pues estoy pescando con grande vas Estamos tirando con el perrito De la marca de Collection Bait Manejamos cuatro o cinco colores Un día ideal para pescar con plástico Poca actividad de lovina Creo que Si les afecta que tenga poca agua Los embalses A veces pensamos que las vamos a Agarrar más las puntas Pero no No sé qué sucede Que el animal se estresa No se activa tanto Recuerden que se ocupa algún artículo Para pesca de lovina Búsquenos ahí en el Facebook Como Francisco Cortes Y se lo enviamos de volar Para su casa Ahí viene otra 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 está buena Todavía ganchada Ahí está arrasado Caña Lius Carbón Ril Láser RZ de Lius Perrito de Collection Bait En Florida Ya vieron cómo Pescarlas Vamos a agarrar la otra Para regresarlas Ya pasamos aquí Esta zona Entonces Bueno aquí están Vamos a regresar Qué precioso par de Lovinitas chiquitas Vámonos Vámonos Ya ven que es bueno hacer cambio Raza No se No se enamore De un solo señor Raza Apruébelos porque Cámelo que las lovinas Curiosas Y bueno ya vieron ahí que Este puntito marcó El perrito Ya vieron cómo lo estamos trabajando Bajo qué circunstancias Hay que darle espacio A la lovinas que lo vea Que lo observe Le di un segundo más En el hocico Por eso es bueno Inyectarles el ajo Porque el ajo Le retiene mucho Pero mucho más tiempo El plástico A la A la lovinas Y nos da chance De De clavar De clavar Aquí está el perrito De la marca De colección Baste Disponible ahí Con nosotros En nuestro modo Facebook Hay que darle tiros largos Ahí lo llevamos Cayéndole al otro Sin embargo No está esa actividad Tan voraz Pero no está la otra Entonces Hemos estado metiendo Señuelos que dan Calidad de lovinas Como el grande base Y el perrito Nuestra marca De colección Baste Señuelos Ideales Escalados Y comprobados Para que usted No batalle En capturar Esas grandes lovinotas Como nosotros Lo hacemos Voy a tirar La puntita Ya que saliendo Allá El vaso Está haciendo Más viento Bueno Se va saliendo El día Un día En el cual Pues Les mostré Como está La presa De baja Este Tal vez Dos semanas Más Ya tengamos Esperamos Que haya lluvias Este año Ha sido muy reseco Para acá Para nuestro estado Y nuestras presas Pues tiene un nivel Muy bajo Le estoy mostrando Como captura Usted las lovinas Bajo estas circunstancias O lugares Similares Una punta Muy buena Que a mi siempre Me ha dado Excelente Lovinas Arreglo Florida Para que Para que El gusano Trabaje En una sola Presentación Cuando yo Mueva Mi caña Haga esto La lombriz El Texas Es bueno Pero a mi No me gusta Tanto Usarlo En Sobre No Hay mucha roca Grande Ya que La ola Viene por un lado Y la lombriz Viene por el otro Bueno Raza Vamos a cambiarnos De zona Vámonos Un corte Comercial Y refrescarnos Un poquito Aquí está El perrito De Collection Bait Que es el que Estamos Mostrando hoy Y acá está La grande base Color Trophy Hunter Entre otros Que lo manejamos Vamos a seguirlo buscando Raza Tiene tu Que buena Que buen salón Aquí abajo De la De la aparcación De chiquitita En la misma punta Raza Les dije Las puntas Nunca me fallan Raza Ni a ustedes Las deben de fallar Ahí está el perro El perro Si está Perro Raza Miren nomás No se vaya Con la finta Es el Auténtico Original Perrito De nuestra Marca De Collection Bait Un señuelo Que le va a dar Calidad De lovinas Aquí abajito Abajito Me lo venía Echando Ya le había tirado Antes de irnos Al corte Donde vine Con el Ahí le dio Otra Ahí le dio Otra Así le saló Miren Ahí tan Tan raza Y tal Hay que hallarlas Amigos Esto es pasión La adrenalina Fluye Por todo el cuerpo Cuando te gusta La pesca Lovinas Es algo Que no te puedo Describir Solamente Los Los que lo vivimos Lo comprendemos Ahí le dio Le dio Gracias Una adrenalina Raza ¿Qué les parece El programa? Con madre ¿No? Sigue nivel Bajo de agua Pero ahí está La dovinota Raza Voy a ponerle Un poquito más Ajo Para que Para que Me dé chanza De clavarlas Traemos Del Bang Que es Garlic En spray De las mejores Esencias Que hay Para Los plásticos De pesca En todo el mundo Disponete Ahí con nosotros En Facebook Dice como Me pego La caña Al cuerpo Raza Por eso Las calidades Varían mucho Esta caña Que traigo De la Lius Es el modelo Carbon Le viene dando Pero como una mojarra Es una caña Que es muy Muy liviana Raza Una caña De grafito Entre más calidad De grafito Tenga la caña Es más liviana Que no lo engañen Raza La calidad Se siente Por el puro peso Una caña Sumamente Balanceada Que la va a encontrar Nomás ahí Con los otros Carbon ZR Entre otros modelos Tenemos Gander Mountain Al Star Abu García Etc Dos para que Le aplique Estaban Parece que estaban Nomás ahí En la punta Vamos a hacer Un lance Más largo Todo allá Hasta arriba Es donde sube El agua Raza Todo lo que Vamos abajo De nivel Pero bueno Ahí están Las lovinas Ya está saliendo El programa De Collection Bait Quiero mandarle Un saludo A mi compa Jonathan De por allá Del estado De Michoacán Que es Un excelente Pescador Y un gran amigo Te mando un saludo Amigo Por acá Desde Zacatecas Un abrazo Mi Jonathan Y a toda Y a toda la raza Que nos sigue Por ahí En Youtube Y en Facebook En cualquier parte Del mundo Que usted Comparta La emoción Y experiencia De pescar lovinas Le mandamos Un cordial saludo Y le invitamos A que capture Y libera Siempre Las lovinas Ay se lo llevo Se lo traía Ay se lo llevo Esto es pasión Raza Perdón Se llevo El perrito Vamos a ponerlo Con otro Raza Que buena zona Raza Cambio Empecé Activo Con el grande Vas Estoy tirando Con el perrito Vamos a cambiarnos De punto Raza En lo que yo Armo aquí El perrito Y le doy Una bañada Con el garlic Así Vámonos Un corte Raza Un panche jajajaja suele pasar raza eh mira nomas un bagreson un catfish enganchado de la cola raza ah chico espectacular no? un catfish bonito bagres jajajaja la presa ha robado robado con el perro rafa espectacular no? un catfish bonito bagres jajajaja la presa ha robado en el palito le dio una y le dijo quítese aquel bagreson ese de lomo cosas que pasan en la pesca me gusta compartirlas aquí a la raza fuerte el viento vas a tirarle con siguen tirando con el perrito a ver si podemos cantar a ver si podemos cantar esta buena esta buena esta buena esta buena la vida que buena la vida jajajaja jajajaja esto lo mas lo ves en colexion bella raza jajajaja jalan o no jalan los perros raza esta la carbona no se confunda raza malone detras del bagre esta la grande le dije se fijó? ahí en el palito raza el suelo de colexion bella probados y comprobados levantando lovienas de esta calidad no se abre nunca raza que chula lovienas que chula lovienas ahí en el mogote que les dije unas lovienas de calidad que siempre hay que volver al agua que chula lovienas que chula lovienas que chula lovienas que chula lovienas vamos a armar el perro ya arregla un poquito la linea porque esta muy tallada que buena lovinota raza con dos señuelos que no puede dejar de adquirir como es el perro y la baby la red snake son señuelos que tengo bastantes años ya utilizandolos bueno ya han dicho ustedes lo que da ya vamos a armar ahorita aquí el arreglo vamos a ponerlo a un nuevo string uno dos tres cuatro mucha adrenalina raza que buenas lovinotas ya ven el poder de la caña recuerda es una carbón de lius manejamos varios modelos solo manejamos calidad de lius manejamos puras modelos que son excelente raza para un precio un precio accesible para toda la raza vamos a poner el perro porque ya me lo despacharrango aquí la cabecita pero todavía funciona vamos a inyectarle mas bang ahí esta eso es todo fuerte el viento ahí en el mogote donde les dije donde salio el bagre salio esa lovinota muy marcado el perrito watermelon seed vamos esta utilizando dos señuelos grande vas el perrito y parece que esta jalando con mangas recuerden que estamos ahí en el país con nuestra página comercial de artículos para pesca de lovinarraza no nos confunda no nos confunda busquenos como francisco cortes no tenemos distribuidores en ninguna parte de la repubblica mexicana al transporte directo con nosotros 100% acelerada y calidad milémarraza pescando con la regla florida aguas con poca presas con poca agua bueno ya estan viendo los resultados que buenas buenas lovinosas mucha adrenalina raza emoción me encanta la pesca raza comparto con ustedes porque es algo tan hermoso que solamente viviendolo ustedes lo van a comprender estoy tirándolos a la orilla pero ya esta muy hondo lo de los bis pies entonces pose una bala de creo que traigo un cuarto en florida para que baje mas rapido que no este tan liviano con linea de la marca Kskin Kskin que es una excelente marca traemos de la verde manejamos verde y manejamos transparente vamos a irnos un corte raza se nos esta acabando el programa pero que buenas lovinas les he mostrado raza vámonos ahi esta otra muy buena lovinas a ver si no se me va que buena lovinas 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 ya vieron los anzuelos que se abren compren colexo breva y raza póngalos a prueba para que saquen estas estas lovinas que buena lovinas que buena lovinas con viento y todo pero aqui estan que preciosura de lovinas vean mamas dura flora y babarras vamos a devolverla gracias mamacita a ver las gracias por este dia tan hermoso para pescarlas con con estos dos excelentes señuelos no he quitado el perro ya no quiere decir que el grande va no jale sino que las han estado pescando me ha estado marcando este y bueno vamos a seguirle haciendo las ultimas casteadas antes de salir el programa raza recuerden que estamos ahi en el face si ocupo algun articulo para pesca busquenos y de verdad lo vamos a atender asi estoy trabajando el perro a fondo en cuanto llega lo siento las piedras le doy un golpecito asi es como estuvieron jalando recuerden que estamos pescando en presas con muy poca agua no les ha entrado agua todavía todavía entonces pues es ideal para este tipo de pesca como la que les mostre ahora puro arreglo florida los señuelos chillen los riles las chillen los riles y las varas que son letales para que se las capturen no ahi esta se fue el perro pero ahi traemos un paquete raza miren comprobado no quiere sacar estas gobinas ponganse en contacto con nosotros raza le vamos a mandar los señuelos que son letales para que ustedes las capturen aquí en colechos los vamos a hacer pescadores ya lo vamos a ver si otro perro quítate de hilo que buenas lovinotas espero les haya gustado el programa como a mi un programa dedicado para toda la raza que le gusta pescar lovinas y de hacer aprender a pescarla y aquí teme más garlic bueno ahi esta el perro ya nos vamos y le hacemos otro tiro raza otro tiro raza simplemente la dejo que caiga a la profundidad como que salen de la sombra por el por el ceñuelo marco simplemente de un punto a otro marco muchísimo la diferencia al mismo ceñuelo pero supe interpretar como estaban alimentándose para capturar las lovinas y no cambiaran el día de pesca eso es fundamental raza que usted lo sepa descifrar y que lo sepa descifrar rápido porque a veces lo desciframos muy tarde o a veces lo desciframos ahi le dio otra pero estas están hay sombras como que abajo es como tipo paderón y ahi es donde han estado saliendo que buenas lovinotas bueno raza pues nos tenemos que despedir espero les haya gustado el programa cerramos con el perrito empezamos pescando con la raro snake que sacamos grandes lovinotas con ella manejamos 5 colores y bueno un ceñuelo letal nos vemos en el siguiente programa Dios los bendiza raza nos vemos en el agua nos vemos en el agua